La Corte Constitucional ha logrado superarse a sí misma. La decisión que ha tomado o que nos han comunicado el día de ayer por el camino que más le gusta, que es el camino de las filtraciones y que no tiene siquiera la famosa publicación periodística, nos han dicho que la Honorable Corte, con los votos de los cinco santistas ya bien reconocidos, resolvieron que es inconstitucional el decreto ley que expidió el Presidente de la República permitiendo las sesiones virtuales del Congreso. Lo que es apenas elemental, el Presidente fue facultado para enfrentar el coronavirus y lo primero que tiene que hacer es impedir que la gente se reúna, porque la reunión de la gente es una fuente de coronavirus que está destruyendo el país y que está destruyendo el mundo. De manera que el Presidente no solamente hizo bien, sino que hizo lo más elemental, que las reuniones de las entidades públicas, congreso y asambleas y consejos y todas aquellas que tengan que hacerse de manera colectiva, como por ejemplo las reuniones de las altas cortes y las reuniones de los tribunales, se hagan de manera virtual. Pero la Corte Constitucional, con el doctor Rojas Ríos a la cabeza, tenía que crear el problema, tenía que sembrar un conflicto que el país no necesita. El país lo que necesita son soluciones. Y este sujeto Rojas Ríos y sus compañeros de fórmula resolvieron crear un problema de unas dimensiones gigantescas. Porque han resuelto, vaya usted, han resuelto, que el decreto que expidió el Presidente de la República y que es un decreto elemental permitiendo las reuniones virtuales, es un decreto inconstitucional. Vaya sabiduría, doctor Rojas Ríos, esto no se le ocurrió nunca a un constitucionalista de los más connotados en el mundo. No se le ocurrió sino a usted, semejante tontería, semejante majadería, que para defender la autonomía del Congreso, y lo dicen con una seriedad, y lo dicen con una prepotencia, que la gente del común dice, bueno, si estos sabios están diciendo eso, es porque seguramente el decreto del Presidente de la República es inconstitucional. ¿Inconstitucional en qué? Inconstitucional en nada. Pero oigan el problema en que han formado. Entonces han dicho, para que el Congreso se pueda reunir virtualmente, lo tiene que decir el propio Congreso. A estos ignorantes se les olvida que el Presidente de la República, en un decreto legislativo, está obrando como legislador, como legislador autorizado por tal por la Constitución y por una decisión expresa que está en el decreto de conmoción interior y en las facultades legislativas que vienen anejas a esa declaración. ¿Es un legislador? Ah, no, no puede. No puede. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, no, que el Congreso modifique su propio reglamento. ¿Cómo se modifica una ley? ¿O cómo se interpreta una ley? ¿O cómo se desarrolla una ley a través de otra? Las leyes interpretativas, tal vez el doctor Rojas Ríos lo olvidó ya, están en el Código Civil. Y es una ley que se entiende incorporada a la ley que se ha interpretado. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿dicte la ley? ¿Cómo se va a dictar la ley? Pues de manera presencial, porque ya quedaron anuladas las reuniones virtuales, anulándose como se anuló el decreto del Presidente de la República. Entonces, hoy el Congreso no puede dictar leyes, sino de manera presencial. Y necesita dictar una para modificar su propio reglamento que está en una ley. La ley quinta, bien conocida y bien repetida por todos, hasta por los más ignorantes en estas materias. Es decir, que los de la Corte Constitucional deben saber que la ley quinta existe. ¿Cómo se interpreta? A través de otra. ¿Y cómo se dicta esa otra ley? De manera presencial. Coronavirus para todos los representantes y para todos los senadores de la República. y para todos los asesores y para todos los policías que los custodian. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Como si el país no tuviera problemas. Como si no tuviera pobreza. Como si no tuviera una crisis institucional de unas dimensiones colosales. Estos de la Corte Constitucional inventándose problemas que no existen. Y declarando inconstitucional un decreto ley. Es decir, una ley en sentido material. Que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general y permanente. Que era lo que le enseñábamos a nuestros alumnos. Que en eso consistía una ley. Ah no. Inconstitucional. Para precaver la autonomía del Congreso. Y lo dice Rojas Ríos. Con una seriedad y con una prepotencia. Que cualquier majadero podría estar tentado a creer que eso que está diciendo es serio. Eso no es serio. Eso no es verdad. Eso es un enredo monumental. Que se le ha creado a la República. Que tiene ya suficientes. Tenemos suficientes problemas. Para lidiar esto. Ahí están felices los de la extrema izquierda. Diciendo no. Nos vamos a reunir presencialmente. Que triunfo. El de estos señores. Están celebrando semejante victoria. Con Roy Barreras a la cabeza. Y detrás de ellos. Todos los del Partido Verde. Que cosa tan sensacional. El Congreso entero contaminado de coronavirus. Esto es para no creerlo. Para no creerlo. Un país lleno de problemas. Está enfrentando hoy. En este momento. Un problema que no se merece. Proveniente de una corte. Que no merece ser corte.